El Consejo Profesional de Ciencias Económicas Y a los miembros de la Comisión de Acción Cultural Por darnos este espacio Por dejarnos hacer música Que no se calle la música En estos tiempos en los cuales nos lleva A todos cuidar nuestras vidas También agradecemos ese espacio De poder hacer música Porque la música para nosotros es nuestra vida Que pronto nos podamos ver en persona Que disfruten el show Y nos estamos viendo pronto Gracias Gracias Me hace en esta zamba El recuerdo de mi ayer Y la soledad Que no puedo comprender Toda la alegría De saberte mía Nunca más he de tener La gloria de tu amor para siempre Ya se fue Por ese camino donde no ha de volver No tengo consuelo Cuando me desvelo Sin acariciar tu piel En la soledad Y en la soledad De mi pobre alma Cantaré Para recordarte Y andaré Sin tener Sin tener Un consuelo Para mi dolor Volverás un día Un día Compañera mía Sangre de mi corazón Te veo en el paisaje Donde con Dios estás Y al altar del cielo Le pido sin cesar Lleve a mi destino Por ese camino Donde te pueda encontrar Lleve a mi destino Por ese camino Donde te pueda encontrar La magia de tu encanto Alumbra mi pesar Si florece el llanto En la sombra de mi andar No tengo consuelo Cuando me desvelo Sin acariciar tu piel Y en la soledad De mi pobre alma Cantaré Para recordarte Y andaré Sin tener Un consuelo Para mi dolor Volverás un día Compañera mía Sangre de mi corazón Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Aromas de tusca en flor perfuman la huella El mistol coloreando está de adorno en la tierra Las cunas y el piquillín ya están madurando Y por sobre lo cerco está la doca colgando Ofreciendo está el cardón su flor blanca y pura Mientras que la dulúa ya se abren de madura Ah, palmita, 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 venga Ahí va Por entre el bizcacheral y pampa taquello Florecen quixcaloros tus casis y saquello En Sacha y Oxiacio ir cuidando los montes Despiertan Salamanca, se me dio los locos Siempre verán los tum-tum de bongo legueros De hachas, de malambos y de creollos morteros El monte que lindo está como hay miel de palo Bajo los garamatos de chihuahua y chinalo Gatito, 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 venga ¡A ver, plástico! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 !!! ¡Venga! Ye me lejos de tu casa Y me voy Ya ni se donde Sin querer te digo adiós Y hasta el eco de tu voz de la nariz me responde en la cruz de tu candado. Por tu pena yo he rezado y ha colgado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que te deje el brillal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú, todo, todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud, nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Una zamba que le pertenece a dos grandes. Uno que dejó tanto y que se fue a tocar en esas peñas del cielo. Carlos Carabajal y Leopoldo Dante Tevez, más conocido mundialmente como Leodán. Mis sueños, esta hermosa zamba dedicada para todos los que están enamorados. Si me pides que te olvide así. No podré, no podré, un adiós nunca mata un cariño, no mata una pena, no mata un querer. Si tu vida es todo mi existir, para mí, para mí. Yo no puedo dejar que destrocen los almas que lejos no pueden vivir. Y mi sueño, pobre de mi sueño, cuando yo despierte con la realidad. Yo quisiera dormirme por siempre contigo en mis sueños volverme a encontrar. Yo quisiera dormirme por siempre contigo en mis sueños volverme a encontrar. Que tristeza es no encontrarte más. Ay, mi bien, sufriré. Y las cosas que juntos soñamos, solito y muy triste, las recordaré. Así espero que comprendas tú de este amor que hay en mí. Porque el tiempo que paso sin verte, estás en mi mente como un sueño azul. Y mi sueño, pobre de mi sueño, cuando yo despierte con la realidad. Yo quisiera dormirme por siempre contigo en mis sueños volverme a encontrar. Yo quisiera dormirme por siempre contigo en mis sueños volverme a encontrar. Una hermosa samba. Un bailecito también de un gran santegueño que trajo el folclore para la capital. Andrés Chazarreta, cuando nada te debía. Un bailecito también de un gran santegueño. Toda el alma me robaste, toda el alma me robaste. Y recuerdo que pecaste, ladrona del alma mía. Ladrona del alma mía, tarde ciego corazón, tu arrepentimiento tiene. ¿Cómo quieres que yo cure lo que remedio no tiene? Ladrona del alma mía. Lo que remedio no tiene. Dos, 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 dos Cacadito, cacadito Cacadito, cacadito Dos, dos, tres A la moda de San Andrés Cuando en la ausencia me nombres Sentirán tus labios muertos Sentirán tus labios muertos Y querrás nunca acordarte Pero no podrás ni en sueño Pero no podrás ni en sueño Otro rumbo pasaré Pensando que no me quieres Y ahora me pides que cure Lo que el remedio no tiene Remedio tampoco tiene Una chacadera que está en el disco Paisaje de mi adentro que hemos podido grabar Del maestro León Benarós Nada más y nada menos Y la música de Cuti Carabajal Dedicada a esas artesanas que le dan Hasta el día de hoy El color a los hilos que después van a ser Los tejidos La tintorera Para teñir de amarillo La chilca da resultado Y los tallos de socondo Para teñir colorado Un amor que me han dado lié Un amor que me han fingido Amor de una tintorera Que me tiene destellivo Quien quiera teñir de verde El asunto es muy sencillo A hervir agua en el fuego Con tres libras de clavillo Tintorera, tintorera ¿A qué hora me das tu amor? Estoy viendo tintorera Así me cambia de color Pusiste mi corazón Negro como boca y lobo Con cáscara de granada Y el lloro del algarrobo Me enamoré tintorera Tintorerita de guaja Cuando te miré sacando los hilos de la tinaca Me gusta la tinta verde Pero mala colorada Vos me gustas tintorera Vos me gustas tintorera Por churita y son rosada Tintorera, tintorera ¿A qué hora me das tu amor? Estoy viendo tintorera Pero si me cambia de color Una chacadera Una chacadera que me pertenece Se llama el de su mano Nueva, nueva estreno para ustedes Nos va quedando a nosotros Ser guardianes de esta tierra Incendiada de codicia Empobrecida y en guerra El hombre por hombre muere Y ni siquiera ha pensado Ni ha valorado la vida Al momento de matarlo Lo pueden las ambiciones Y lo perverso del caso Todo a la vuelta es ganancia Y si no hay que tirarlo Son tiempos del deshumano Descartes de oro malvado Desde el barro Y a conciencia trincheras Armo en mi canto Es la falta de valores Los que nos anda fallando Olvidamos nuestra escuela En un asilo de espanto En el amor todo es lindo Pero con la fecha impresa De vencido sin idearse Cómo alcanzar estrellas Por eso mi reflexión Es la trabajo día a día El presente es lo que importa Mañana es cuestión perdida Son tiempos del deshumano Descartes de oro malvado Desde el barro Y a conciencia trincheras Armo en mi canto Unas ambas clásicas Para esos pañuelitos blancos Samba de mi paz Un violín gemido Junto a un bombo legüero Y un viejo arpero Nostalgia me traen de Andesol Y un viejo arpero Y un viejo arpero Nostalgia me traen de Andesol Y en dos torres Y zarandean A mi guapa paisana Y en sus miradas Mensajes secretos Al pasar Andaré Y andaré Y andaré Donde quiera que sea Iré Pero a mi pago Tan solo muriendo olvidaré Se acaba Pero a Santiago Tan solo muriendo olvidaré Arde mis labios por ti Muriéndome de amor Porque eres mi dueña Santiago de mi corazón Porque eres mi dueña Santiago de mi corazón Dejo en tu nombre al partir Dejándome tu adiós Tus manos pequeñas Santiago de mi corazón Dormirán mis ojos Sobre tu pelo Como las abras al sol Amorosa flor de mi tierra Bien santiagueña Dulce como el mistol Mi sueño te sueña Santiago de mi corazón Homenaje para los grandes autores Santiago de mi corazón Homenaje para los grandes autores santiagueños Maceros, Leodán Y tantos que nos han dejado canciones hermosas Quiero hacer una palma arriba Venga, arriba en la casa Venga 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 Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda, que me hace tanto bien y sueño, que entre mis brazos tu boca me diga te quiero. No lo dejes así, muerto de frío, su mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Si supieras de verdad, ¿cuándo es que te quiero yo? Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Si supieras de verdad, que tú eres mi eterno amor, y que toda esta distancia me marchita como una flor. Oh, venga, 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 moviendo, moviendo, venga, te vas. Sigue, venga, venga, venga. Y así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda, que me hace tanto bien y sueño, que entre mis labios tu boca me diga te quiero. No lo dejes así, muerto de frío, tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Si supieras de verdad, que tú eres mi eterno amor, y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Si supieras de verdad, que tú eres mi eterno amor, y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Venga, 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 venga. Si supieras de verdad, que tú eres mi eterno amor, y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Sube, 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 mire una palma, ve una palma, ve Oh, 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 oh Arriba, le va a acabar Santiago querido, Santiago añorado En que yo he pensado, tú a mí me has dado Todo lo más puro de mi corazón Por ahí cuando escucho una chacarera Me acuerdo del pago de la vez primera Y pienso en Santiago queriendo volver Hoy te canto yo desde aquí Te canto como el Crespín Que pronto quiere volver a Santiago Hoy te canto yo desde aquí Te canto como el Crespín Que pronto quiere volver Venga, 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 venga Oh, 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 oh ¡Ay, coro! Las horas más lindas Las paso contigo, amor No quiero ni saber que un día me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni saber que un día me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esa palabra me hace mucho mal Pídeme la vida y te recordaré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Venga lo más lindo que me ha dado Dios Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Por ahí cuando escucho una chacarera Me acuerdo del pago de la vez primera Y pienso en Santiago queriendo volver Una palma arriba, un coro, venga, venga Hoy te canto yo desde aquí Te canto como el Crespi Que pronto quiere volver a Santiago Hoy te canto yo desde aquí Te canto como el Crespi Que pronto quiere volver Muchas gracias por haber venido a compartir con nosotros este espacio virtual Agradecemos de todo corazón Que estén ahí del otro lado Cuidándose, es lo importante Himno de Santiago del Estero Añoranza, Julio Argentino, Jerez Y nos vamos a ver Cuando salí de Santiago Todo el camino lloré Lloré sin saber por qué Pero yo les aseguro Que mi corazón es duro Pero aquel día flojé Deja que eso es lo querido Y el rancho donde nací Donde tan feliz viví Alegremente cantando En cambio vivo llorando Igualito que el Crespi ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene? ¿Qué hace alegrar? A los rengos a patear Los mudos la tararean Los sordos se babean Cuando la sienten tocar Es tristeza, es alegría Es una danza, es canción Es salva de una región Que evoca la raza mía Bella, clara, melodía Nacida del corazón Su cuna, su cuna Fue un humilde rancho Un bombo la bautizó Un paisano la cantó Con versos improvisados Salabina reclamó Diciendo que allá nació Ella nació como yo En los pagos del Mistol Donde quema mucho el sol Y se pita el tabaco en chala Donde se cantan vidalas Y ser criollo es un honor Chacarera, chacarera Melodía montarás Sos arrullo de torcás Bramido de tigre y puma Sos más criolla que ninguna Y aquí, aquí te quiero cantar Tal vez en el campo santo No haya lugar para mí Paisano le voy a pedir Si quieren darme la gloria Que toquen a mi memoria La doble que canto aquí Paisano le voy a pedir Y penar andando lejos del pago Tanto correr pa' llegar a ningún lado Si estaba donde nací lo que buscaba por ahí Pegue, 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 pegue Es oro la amistad que no se compra ni verde Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que seduzar cuando te sirva y nada más Así es como se dan en la amistad mis paisanos Sus manos son pan gacho y mate cebado Y la flor de la humildad suele su rancho Perfumar, hermanos, la vida me han prestado Y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Y nada más Que en mi beso, piel y sal Amor en mi suelo natal La luna es un terrón que alumbra con luz prestada Solo el cantor que canta coplas del alma No estalla en el corazón El sol que trepa por su voz Venga, 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 venga Cantor para cantar sin nada Dicen tus versos Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Silencio, silencio, cantor Lleno de duendes es la voz Santiago es un cantor que canta la chacarera No ha de cantar lo que muy dentro no sienta Cuando lo quiere escuchar Entra mi pago sin golpear La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Y nada más Que en mi beso, piel y sal Amor en mi suelo natal Muchísimas gracias Por seguir apoyando nuestra música Se me cuidan todos Nos vemos Hasta la próxima Gracias